Este domingo a las 2 de la tarde en el Polideportivo, Asofutsal Pérez Celedón recibirá al equipo de Codea a la Juela en el primer partido del local que disputará el equipo generaleño en el torneo de Liga Premier 2020. Tras la derrota en el debut, Asofutsal se propone hacerse fuerte en casa. El primer partido en casa es importante siempre, la casa se tiene que hacer respetar siempre, entonces empezar consiguiendo los primeros 3 puntos del torneo acá es importantísimo para nosotros, entonces esperamos hacer las cosas de la mejor manera. Hay que hacer respetar la casa que es lo importante, hay que sacar el resultado, a la Juela viene de ganar, nosotros de esa pérdida que nos duele un poco, pero aquí en casa es nuestro fuerte, hay que dar a respetar la casa desde ya para salir adelante. La derrota del fin de semana anterior dejó aspectos importantes que esperan sacarle provecho los dirigidos por Mauricio Navarro. Muchas cosas, porque hubieron cosas buenas en el segundo tiempo a pesar del resultado, que ahí se pueden sacar varias cosas, pero sí nos dejaron muchas cosas que estamos fallando ahí, que tenemos que ir mejorando. Creo que mucho lo que es la marcación, ya sabemos que tenemos que presionar más, estar más cerraditos a la hora de que ellos nos elaboren, entonces en esa parte yo creo que aprendimos y también en la parte ofensiva, en la hora de definición, tener más calma para poder hacer las cosas. El compromiso entre Aso Futsal Pérez Celedón y Codea La Juela será este domingo 1 de marzo desde las 2 de la tarde en el Polideportivo y el costo de la entrada es de Mil Colones.